¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Quiero que este vídeo... No sé por qué siempre que empiezo a presentar los vídeos, empiezo a las palmas, tío. Soy aquí Flamenquitco. Que, bueno, este vídeo quiero que... Si os podéis quedar el vídeo entero, os lo agradecería, ¿vale? Porque sé que este vídeo probablemente a muchos de vosotros levante ampollas, pero no quiero que eso pase, así que para evitar malentendidos, por favor, quedad el vídeo entero. Si no podía aguantar cinco minutos que voy a estar hablando, iros. ¡Adiós! Bueno, empecemos por el principio. Este viernes día 4, os lo digo, correcto. Este viernes día 4 de diciembre haremos un streaming de 12 horas continuadas. ¿Qué pasa? ¿Y por qué vas a hacer un streaming de esto? Cuéntame, cuéntame. Va a ser un streaming de 12 horas seguidas. Empezaremos a las 3 de la tarde y acabaremos a las 3 de la madrugada. En este streaming van a estar Shoki, Rumi, Bri, Black, Daikiri, Neox, Iván Forever y espero que no se me olvide nadie por ahí. Pero bueno, que va a estar mucha gente, mucho youtuber. Se me olvida el tonto del pica y puede que virus también. Os dejaré también abajo en la descripción el horario de Latinoamérica. Pondréis una lista de... en plan, en México se empieza hasta ahora. No sé qué, se empieza hasta ahora. Para que sepáis vosotros también los de Latinoamérica. Porque quería hacer el streaming de 12 a 12 porque a mí me es más fácil. Pero digo, bueno, voy a atrasarlo un poquito más para que los latinos también podáis verlo. Que yo me acuerdo de vosotros. Y sí, el vídeo será jugando K2 Duty. Más o menos tengo una estructura hecha, que os lo diré. Empezaremos a las 3 de la tarde y de las 3 de la tarde hasta las 8 estaremos jugando, sacando camuflaje. Intentando sacar la materia oscura con los subfusiles, las tochas, las escopetillas, las secundarias, con todo eso, ¿vale? De las 3 hasta las 6. Luego, a partir de las 6, digo que estos horarios son orientativos. Pues no os ajustéis mucho porque quizás luego cambian las cosas o alguien no pueda estar. O sea, no sé, un montón de imprevistos. Pero que esto es más o menos el tronco, ¿vale? Pero que puede variar. A partir de las 6, pues no sé si echaremos 2 horas, 3 horitas jugando o Zombies o Dead Ops. La otra vez que hicimos Dead Ops con Pika, con Shoki y con Black, me piqué mucho y quiero terminar de pasarme el mapa. Así que lo intentaremos. Black no sé si estará o no. Así que no sé si al final lo podremos hacer o si vendrá alguien al equipo. Pero bueno, si no hacemos Dead Ops, jugaremos también Zombies, ¿vale? Para variar un poquito del online. A las 9 lo que haremos, para que se haga un poquito más o menos, porque la huésca la voy a tener a las 12 horas del directo. Así que voy a cenar con vosotros. Si queréis cenar conmigo podéis hacerlo. Pero lo que voy a hacer mientras que estoy cenando, como no puedo estar jugando a la vez, vamos a abrir suministro. ¿Y cuántos suministros va a abrir? Pues ese vídeo lo resubiré aquí al canal, puesto que tengo pensado abrir unos 40 suministros mínimo. Digo mínimo porque ahora mismo tengo 400 criptos. Mi intención es conseguir 500 para abrir un pack opening de 50 suministros. Que creo que sería de los más grandes en YouTube. Así que puede estar guay. Y a partir de ahí luego nos iremos un ratito a Beide con Pika, haciendo un poquito el subnormal, a ver si cae algún ninja o cualquier cosa graciosa. Y luego, a partir de la 1 de la mañana, pues de 1 a 3, iremos con Neox y con Bría a intentar sacar algo con el Sniper. Road to Clip. Esa sería la estructura principal del streaming que ya digo que puede variar un poquito según como vaya entrando gente, según como vaya yendo la tarde hoy y el streaming. Vale, ¿y por qué voy a hacer un directo de 12 horas? ¿Tiene un objetivo? Sí, lo tiene. Como estaréis viendo o como lleváis viéndome desde hace muchísimos años, aunque al principio de los vídeos, no sé, muchas veces me daba palo, ¿no? Ya porque me he acostumbrado y por eso también me había acostumbrado. Pero al principio, cuando empecé en YouTube allá por 2010, cuando hacía un vídeo 2.0, siempre lo hacía cuando llevaba las lentillas puertas. Si iba a ir a cualquier sitio, si volvía, siempre lo hacía con las lentillas. Es que no me gusta cómo me quedan las gafas. Y bueno, pues sí, soy miope, sé que muchos lo sabéis, evidentemente necesito gafas para ver de lejos porque tengo miopía. Y quiero dejar esto claro antes de meterme en follón porque sé que... porque sé que me vais a poner esos comentarios. La miopía es algo hereditario, o sea, quiere decir que si tus padres son miopes, tú vas a ser miope. Y es un carácter dominante. Para los que hayáis estudiado algo de genética, pues sabéis que si tu padre es miope, tú vas a ser miope. Si tu padre es miope y tu madre no es miope, tú vas a ser miope. Tampoco me tengo que poner aquí a explicar Mendel, ¿no? Pero que sí, que la miopía es algo dominante. Mi padre es miope, mi madre es miope y yo, por cojones, tengo que ser miope. ¿Por qué así? Porque la genética dice... Te está tocado, ya está. O sea, que comentarios de... ¿Tienes miopía porque juegas a videojuegos o porque estás fijando la vista en la consola? ¿O los podéis ahorrar puesto que tengo miopía porque mis padres me han dado ese regalo? Me han dicho, toma, para ti, para que te gastes dinero en... Que si lentillas, que si líquido de lentillas, que si porta lentillas, que si gafas, que si ahora el seguro de las gafas. Quiero hacer este streaming porque mi intención es operarme de la miopía. Entonces, la operación de la miopía puede rondar entre los 2.000 y 3.000 pavos. Depende de lo que... Porque no sé, todavía no me he hecho ningún análisis ni nada. O sea, no sé si cómo tengo el ojo por dentro. Pero puede rondar ese precio. Por consiguiente, también supongo que variará según el número de dioptrías que tenga. Tengo, porque sé que también me lo voy a preguntar, es cuántas dioptrías tengo. Tengo 5 dioptrías y media en cada ojo. Vosotros cuando estáis en la última fila de clase y estáis así, marcando ahí un chinillo, entornando los ojos para intentar enfocar algo. Y llegáis a la óptica y os dices, mira, es que tienes 0.75 de miopía. Pero con eso ya tienes que llegar a gafas. Y con esa mierda de miopía que tenéis, ya tenéis que llegar a gafas y veis borrosos. O sea, vosotros imaginaros si yo hago así. O sea, ahora mismo sé que la cámara está ahí porque tiene un piloto. Bueno, de hecho tiene dos pilotos azules. Que te cagas de grandes, pero si no, es que, o sea, no veo nada. O sea, yo es que soy un puto ciego. O sea, yo soy un topo. Yo me quito las gafas y no veo una mierda. Mi intención para Navidad es eso. Mi intención, lo que me gustaría, sería operarme de la vista. No es algo que tenga que hacer obligatoriamente. O sea, no es algo que, vale, tienes miopía y te tienes que operar. No, o sea, yo podría seguir utilizando gafas, podría seguir gastando lentillas. Pero si sumamos el gasto que llevo gastado de lentillas, que llevo gastado de gafas, porque las gafas más o menos una cada año, cada dos años, caen. Y las lentillas, pues que ni te cuento, como el dinero que se te va en lentillas. Si lo vas sumando todo, sale más cantidad de dinero que lo que cuesta la operación. Ese es el objetivo principal por el que quiero hacer el streaming de 12 horas. Aparte porque me gusta hacer streaming, aparte porque me gusta estar con Shoki, con Black, con toda esta gente. Es un objetivo que quiero y es operarme. O sea, si no puedo hacerlo ahora en diciembre, que mi idea es hacerlo en diciembre, pues lo haré cuando tenga dinero, cuando Machini me pague o yo que sé qué. No quiero que esto ofenda a nadie ni que, bueno, os salgan almorranas por este vídeo que he hecho. Aún así digo que estáis todos invitados al streaming, no tenéis por qué colaborar con esa causa. Yo con que os paséis por el streaming y tengáis el adblock quitado, a mí con eso me basta. Luego, evidentemente, cualquier aportación extra es bienvenida, pero si no me puedo operar en este diciembre, me operaré en marzo de mi cumpleaños, me operaré cuando tenga dinero. Es así de sencillo. O sea, que espero que no haya molestado mucho este vídeo. Sí que es algo que a mí me gustaría, que es tener que dejar de depender de si gafas, de si lentillas, de tener que quitarme los cascos un rato. Porque me duele la oreja de tener la patilla de las gafas ahí haciendo presión con los cascos. Los que tengáis gafas sabréis lo que eso significa. Y yo que sé, ya está. Si parte de la operación me la pudiese financiar con YouTube, estaría muy decente. Si no, pues, oye, pues cosas peores me podrían tocar, ¿no? Que toco madera porque así no sea. Pero ya está, que quería informaros de esto, que ya está, que me he puesto así un poquito más serio para dejarlo todo claro. Que os paséis por el streaming, estaremos desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Incluso puede que lo alarguemos una horita más. Sí, sí, sí veo que. Pero en teoría son 12 horas del tirón sin parar. 12 horas, pum, 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 jugando de entera. Que lo más importante es que el viernes estemos ahí 12 horas pasándonoslo bien. Que van a ver un montón de YouTubers conmigo echando el rato. Y eso es lo principal. Y eso es lo que yo os quiero transmitir. Y siempre quiero transmitir en el canal buen rollo, sinceridad y como soy yo mismo. Y eso es, esos tres aspectos son impepinables desde mi canal. Y si no podéis respetarlos, pues, pues iros. En fin, ya está. No digo nada más. Viernes, 3 de la tarde, nos vemos todos y ya está. Adiós. Y espero no tener que bloquear a mucha gente en los comentarios de este video. Porque hablar de dinero en YouTube es brrr, brrr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!